A todas y a todos, muchas gracias por estar aquí acompañándonos en este arranque de esta obra de acceso a esta comunidad del Pedregal. La verdad, muchas gracias. Cuando yo llegué, pues no veía nada, ya cuando me fui acercando, pues dije ya, aquí están todos, todos ya esperándonos y la verdad con mucho gusto, con mucho agradecimiento, se los digo, agradezco de igual forma las palabras y el mensaje de bienvenida que nos hace favor de darnos Lucy, como la conocemos. Muchas gracias, igual Chuy, ahí que se pusieron a hacer el discurso y gracias por las palabras, de igual forma, muchas gracias por esas palabras de bienvenida y agradecer también a Lorena que nos está acompañando aquí como delegada y como subdelegada. La verdad, muchas gracias y también de igual forma agradezco aquí a mis compañeros del Ayuntamiento que se encuentran el día de hoy presentes, en este caso Isabel, que es nuestra síndico, a la regidora Aztepe, a Rocío, a Inés y al regidor Miguel Herrera, a Paola, que es nuestra secretaria del Ayuntamiento, a Níger, que es nuestro director de servicios básicos, a Néstor, que va a ser, entiendo que va a ser responsable de supervisar esta obra para que queden los mejores términos. Y bueno, miren, como en algún momento dado, lo comentamos. Simple y sencillamente, cuando existen los compromisos, se tiene que esforzar mucho uno para que de una u otra forma podamos cumplirlos. Y ese es realmente el compromiso que tenemos como Ayuntamiento y como Administración que me toca el día de hoy presidir. ¿Por qué? Porque si hacemos un compromiso con ustedes, buscamos las formas y los modos de cómo hacer las cosas. ¿Para qué? Para poder cumplir y que con las obras y las acciones que se lleven a cabo se mejore la calidad de vida de las personas, que es lo más importante. Este es un gobierno que piensa en las personas, que piensa en las familias y como yo siempre lo he dicho, en lo más importante que tenemos que son nuestros niños. Y créanme lo que lo hacemos en cada momento, en cada acción, en cada obra que se esté ejecutando y prueba de ello, pues es lo que venimos a arrancar el día de hoy, que era un compromiso que teníamos. Yo ya lo había platicado con nuestra delegada y en el momento en que lo platicaba decía mira, va de esta manera, lo que necesitamos es que ya se haga. Y era un compromiso y lo habíamos platicado con varios de los amigos aquí de esta comunidad y simple y sencillamente el día de hoy se nos da la oportunidad de poder arrancarlo. Como lo comentaban, esta es una obra con recursos 100% municipal. ¿Y qué es lo que estamos tratando de hacer? Buscar las mejores formas, los mejores modos para poder multiplicar los recursos y que de esa manera podamos atender a la mayoría de nuestras comunidades y de nuestras colonias. Algo que nosotros hemos dicho y que es muy importante, es que tenemos que hacer el esfuerzo para que a todas las comunidades y a todas las colonias atendamos cuando menos la principal necesidad que se tenga. Cuando platicábamos con ustedes, en algún momento dado, decíamos ¿qué es lo que se requiere más? ¿Con qué obra o con qué acción se puede beneficiar más la comunidad? Simple y sencillamente para el caso de este Pedregal con la calle de acceso porque sí, es la calle de las escuelas, es uno de los principales accesos y empezaban a darnos justificaciones. Y la verdad, es algo que hemos venido haciendo, tratar de consensar con la comunidad las obras y las acciones que se vayan a ejecutar. ¿Por qué? Porque no es lo que quiere el presidente o lo que quiere el ayuntamiento. Es lo que realmente se necesita en la comunidad. Y es algo que hemos estado haciendo con las comunidades y me da mucho gusto que el día de hoy podamos arrancar esta obra. Ahorita lo platicábamos con Ramiro, que es el delegado del otro Pedregal, y decía, no nos vaya a olvidar, y me acordé perfectamente cuál era la obra o la acción que traemos pendiente con ellos. Yo les digo que simple y sencillamente los compromisos y los amigos no se niegan ni se nos olvidan. Así es que aquí estamos y refrendando el compromiso con ustedes y con todas las demás comunidades de que vamos a seguir trabajando, de que vamos a seguir trabajando y créanme lo que lo hacemos todos los días. Algo que hemos venido haciendo su servidor, el ayuntamiento, la administración, el gabinete, que me toca encabezar, es de que todos los días estamos en comunidades diferentes. Todos los días. No hay un solo día, y se los digo así, y en ocasiones hasta los domingos y los sábados, que no vayamos a una comunidad. Arrancar una obra, ponernos de acuerdo, inaugurar, supervisar, entregar algún apoyo, algunas acciones. ¿Por qué? Porque nos interesa estar cercanos a la gente, pero más que eso. El hecho de que vayamos a las comunidades nos da la oportunidad de conocer de primera mano las necesidades. Y que no vayan y nos las cuenten nada más a la presidencia. Aquí es lo que estamos haciendo todos los días. Trabajando para que de una u otra manera podamos atender las necesidades primarias de nuestras comunidades y de nuestras colonias. Y eso lo vamos a hacer hasta el último día en que estemos nosotros a cargo de esta obra. No me queda más que agradecerles mucho el que estén aquí. Decirles que vamos a seguir trabajando. En su momento vamos a tener la oportunidad de poder venir a inaugurar esta calle. ¿Y qué les pedimos? Pues primero, paciencia. ¿Por qué? Porque se va a ejecutar una obra en donde entre 60 y 90 días van a tener ustedes ciertas molestias, pero créanme que va a valer la pena. ¿Por qué? Porque van a tener molestias por un ratito, pero va a quedar por muchísimo tiempo la obra en beneficio de todos ustedes. Y algo muy importante, el solicitarles que ustedes, como beneficiarios directos de esta obra, simple y sencillamente la cuiden. ¿Por qué? Porque es para ustedes, es para sus familias, es para sus hijos, y está hecho, está hecha con el recurso de todas y de todos nosotros en general. Y algo que es básico aquí, ¿eh? Ahorita estamos nosotros aquí en el Pedregal, pero sabemos que hay muchísimas necesidades. El hecho que estemos aquí nos dice que existió un trabajo previo, una gestión previa por parte de sus autoridades municipales, y que la debemos de aprovechar al máximo. Y de la mejor manera en que la podamos aprovechar es cuidando esta obra. Y pues bueno, no me queda más que agradecerles, decirles que estamos a sus órdenes, que primeramente, Dios, en 90 días o poquito más, vamos a venir a inaugurar esta calle que es en beneficio de todos ustedes. Pues muchas gracias de nueva cuenta por estar aquí. Estamos a la orden, que Dios los bendiga y que tengan una excelente tarde.